A ver, ¿en qué idioma lo pongo? ¿No está brasileño? ¿Por qué no ponen en español, verga? ¿Por qué no le ponen en español? Si te asustas, nos besamos, mi amor, cara, lanzando un beso. ¡Ay! Ni modo. Hola, saludos desde México. Saludos desde México también. Uh, florecitas y así. ¿Qué es esto? ¿Un video porno? Linterna, a huevo. Ok, te amo. También los amo, Ciudadanos Promedios. Y con el pito promedio. A ver. Niño desaparecido. Marta Foster, la semana pasada. Ah, no. Fue vista por última vez el jueves. Ah, todos los días desaparecen morros. Ya estoy hasta la verga. ¿Por qué no pueden desaparecer mejor? ¿Por qué no desaparecen mejor calzones o cosas así? Ah, mira, ahí hay uno vivo. A huevo. A ver, me está esperando la casita de Infonavit. Vamos a saludarlo. Puta madre, ¿nadie es educado? ¿No quieren saludarme o qué? Son como není. No manda saludos a la gente. ¡Otro dibujo! ¡A huevo! Esto te pasará a ti. Ah, chinga. Esto me pasará a mí. No le entiendo al dibujo. ¿Me la están chupando? Ah, tengo una cámara. ¿Es un video porno? Uy, ojalá. ¿Quién está susurrando? ¡Ah! Se está viendo en el espejo. Espejito, espejito. ¿Quién es la más culera? Ay, chichona. De todo el Conalep. Conste que yo te quería decir un cumplido. Pero tú te fuiste. Culera. Espejito, espejito. ¿Quién es el más prietito? Tu mamá. ¡Eh! ¡Vete a la verga! ¿Mamá? ¿Vecinos? ¡Ah, chinga! Pero no había cabas alrededor. Tú cállate, pinche chamaco pende... ¿Vecinos? ¡Hola! ¿A poco la carnita sabe era en mi casa? ¿Por qué no me avisaron? Nomás me traje huevos. Y plátano. Pero me hubieran avisado. ¿Y de quién cumpleaños o qué? ¡Hola! 17 años después. ¡Ah, la verga! Ya se me cayó el pito de leche. ¡A huevo! ¡Te amo, pitudo! Nomás se me cae el pito de leche y ya me aman. ¡Ay! ¡Traviesas! ¡Calienturientas estas! ¿Aca? ¡No! ¿Por qué apaga la luz? ¡Soy epiléptico! ¡Soy epiléptico! ¡Me va a dar miedo! ¡Ah! Al menos tenemos un chingo de cruces, ¿no? ¡A huevo! ¡Ah! ¡Se parece a la puerta de mi casa! ¿Qué hago? ¡Órale! ¡Así ya vamos mejorando! ¡Ella se agarró! ¡Ella se agarró! ¡Ella agarró un chingo de esas pastillas! ¡Y por eso anda risa y risa! ¡Se quedarás con nosotros para siempre! ¡Ay! ¡Para siempre! ¡Eso dijo Miguel! ¡Si duramos dos semanas! ¡Hum! ¿Qué hago? ¡Hola patrón! ¡Hola Arume! ¡Qué bonito ACMR! ¡Ahora hagan un ACMR! ¡Aplastando una bolsa de Soriana! ¡Quiero excitarme! ¿Qué es esto? ¡Los dibujos! ¡Ah! ¡Que le apague esta! ¡Apagué la vela! ¡Y no es mi cumpleaños! ¡Eso es ilegal! ¡Ah chinga! ¡Puta madre! ¡Otro cuarto pequeño! ¡Me recuerda a mi casa! ¡Y fue Navidad! ¡Un metro cuadrado! ¡Me da ansiedad! ¡Di ya ya mijo ya! ¡Por favor! ¡Ya ya mijo ya! ¡Me daría miedo! ¡Si no estuviera en México! ¡Cada rato se chingan los focos de acá! ¡La CFE cada rato me corta la luz! ¿Creen que me va a dar miedo su pinche foquito culero? ¡Gracias! ¡Estamos bien! ¡Soy de México! ¿Creen que me daría miedo tamales mal envueltos? ¡Pues sí! ¡Pinche gente que no sabe amarrar tamales! ¡Ah! ¡Ese güey! ¡Ese sí lo amarraron bien! ¡Este sí le doy un 10! ¡Este no! ¡Este no lo amarraron bien! ¡La salsa roja se le está saliendo! ¡Mira! ¡Miro! ¡Que miro! ¡A la verga! ¡Que hago! ¡Ah! ¡Cu canchas de las que vuelan! ¡Ah! ¡A toda la verga! ¡Que hago! ¡Ya se fueron los tamales! ¡Ah! ¡Ya vinieron los tamales! ¡Hola! ¡Tamales! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Linterna! ¡Ah! ¡Huevo! ¡Ya tenemos linterna! ¡Ya podemos irnos! ¡Estoy bien bueno para estos juegos yo! Patrón, ¿no más juega juegos de miedo o que más juega? Eh, juego juegos que me hacen venir en 5 minutos ¿Puedo agarrar esto? ¿No puedo agarrar la soga? ¡Nomás están antojando! ¡Ya me pusieron una soga y una pistola! ¿Qué me están insinuando? ¿Que me mate? ¿Hola? ¡Es broma lo de matarme! ¡Ya no llores! Así somos los jóvenes ahora Bromeamos por matarnos y club de los 27 y así Pero tranquila, es una bromita No me voy a morir al menos de que me plomien El lunes prendes, me cae mi beca ¡Ah! ¡A la ver! ¡Nomás dicen beca y vienes! ¡Pinche interesada! Por eso me cambiaron con el de la trocona Ah, y ahora que te dije tus verdades te vas Ah, sentida esta No mames, todas son iguales ¡Jate! 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 ¿Qué es eso? ¿Una canción? ¡Ah! ¡La de Jungkook! ¡I'm gonna hate you! ¿Esa? ¿Y aquí qué o qué? ¿Quién está chillando para meterle un vergazo? ¡A la señora esta! ¡Ya no llores o te voy a dar motivos para llorar! ¡Ay! ¡Está el conejo más Bonnie! ¡Eh, mija! ¿Casi chocas con el marco de la puerta? ¿Te lagrando? Y también el marco ¡Eh! ¡You can get out! Que no me puedo salir ¡Ay! En el Kinder también hacíamos eso de manchar así con pintura las paredes Luego la maestra me regañó porque yo lo hice con mi pene ¡Ay! ¿Ví esa foto? ¿Qué agarro? La linterna no funciona ¡Ajá! ¡Ah! ¡La pila! ¡Ah! ¡La pila para la linterna! ¡A huevo! ¿Y no se la puedo poner mejor a un vibrador o algo así? ¿Para reciclar? ¡Ahí está! ¡Ándele! Ya recargué mi pinche linterna ¿Y por qué parece que estoy en un video de los 80? ¡A ver! ¡Ah! ¡La cámara! ¡A huevo! ¿Qué es esto? Que le tome foto al reloj ¿Sí, no? Si hay un fantasma aquí ¡Sonría que va para el face! A ver, la agito ¿Me tengo que acercar? ¡Ah! ¡Me tengo que acercar! Si hay un fantasma aquí ¡Sonría que va para el face! Saliste muy quemada, mija ¿Te pongo filtro? ¡Va a tocar la puerta nomás! ¡A lo pendejo! No me grites tampoco Mejor toca la puerta en ese caso No te desgarres la voz Luego terminas como José José Aquí entro Al baño Pero yo no me voy a cagar ¡Ay! Usted se iba a cagar Ese güey estaba meando en la esquina ¡Pendejo! Esta tapa meada está aquí Le tomo foto a la cama Oigan, pues que de madre hicieron a la cama Se ponen Se ponen a tener coito en la cama Y ni la atienden Pinche gente desorganizada Ah, ya vino a atenderla Ah, se chingó el foco Lo que me faltaba Vete a la verga Puro chingar focos Puro chingar focos Todo el pinche día Tan como mi amigo ¿Ya vas a atender la cama? ¿Por fin o qué? ¿O quieres descenderla más? Tigresa del norte Mija, no estés gimiendo Si todavía no empezamos ¿Qué hago? Ah, linterna Qué pendejo ¿Qué hago? Te quieres seducir, apa Ey, amarres no, eh Amarres no No me estés haciendo las cosas Que sea amor verdadero Ah Para esto Ah, huevo Ya le entendí al juego Ay, qué bonita pareja Hacen eso, ¿verdad? Hola, Samu Uname la mamá Entra a la cama Y me paga Para hacer un concierto Prueba a su cama ¿No te gustó? ¿Qué verga? Vamos, paso a paso ¿Por qué suena el reloj ¿Ya empezó la misa? Hola, Fátima Toma No dejan pasar perritos a misa Y por eso yo no voy Porque yo soy Porque yo soy la más perra Verga Ya me lo chingué Perdón ¿Era tu música? Perdón Yo no la quería apagar Yo solo quería cambiar de canción ¿Me perdonas? Está medio curiosito la verdad Morra ¿Me compartes de tu tamal? Ándale A mí no me dieron el aquermés Ay, pinche gente Que no me date su tamal ¿Cómo me caga? ¿Le están pegando? ¿A quién? Dato curioso Si le pones música al morrillo Ese se pone en cuatro Ese se puso en uno Mira Le pusieron música La bebecita Eso, eso El baile de la serpiente Uh, uh, uh Ese yo lo aprendí en modo Esos pasos Ni Michael Jackson Se los aventaba, eh Es como el de Michael Jackson Que iba así para atrás Pero este güey era así Oso otros niveles Ese güey Está en modo Dios Hasta se cambió de género Mira Esas vestimentas Ni Michael Jackson ¿Una foto o qué? Saliste muy morena ¿Un filtro? De B612 ¿Te parece? Jejejeje Jejeje Jeje Me chingué La chingué Te voy a ver Los motopacas No llores Podemos Podemos Hacer 50 y 50 Piénsalo Negocio Negocio 50 y 50 Yo las tomo Y te doy ahí La de la suscripción ¿Sí? Ándale Así mero Pósale Acabé Ey, no No Tienes que apagar la suscripción Esto no va a tener mucho rating Oigan Ey, ey Espérense Aún no terminamos con las fotopatas Bien hambriados Óyeme Pues cada quien hace su negocio Como quiere Unos venden Unos venden El pay del Costco Otros venden Foto de pata Cada quien Papi No seas envidioso Ok Cada quien Vamos a salir adelante ¿Qué pasó? Puta madre Mira No la atingan al baño Vete a la verga Eso sí da miedo Estamos todos en el baño ¿Quién se la saca primero? Yo empiezo Ey Todavía no me la sacaba ¿Por qué no me dejan sacármela? Voy a tomar mi foto Ay Mira El pelón de bráser Y la morena Latina Uf Mira Foto Posen Puta madre Le puse mucho filtro No mames Era morena Y ahora está todo blanco Se parecen a los de mi prepa ¿Cómo se parecen a los de mi prepa? Si suben fotos al IGE Es broma Es broma Es broma Hashtag viral Hashtag for you page Es como mi sobrina No le gusta que las vean No le gusta que las vean cuando grabe tiktoks Ay no Esta generación de ahora ¿Tú qué? Ya Pero por qué se ¿Otra vez aquí? Ya no entendí la cronología Está más cabruna que la de Star Wars y la de Hielo No mames Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le tosen Gracias Oye Estos son asadores ¿Verdad? Este juego de terror Está inspirado en Monterrey ¡Ay! Son mis vecinos Que querían carne asada Nomás que ahora sí Se trajeron el asador ¡A huevo! ¿Y qué carne vamos a comer? Un rival ¡Ay! Un birtex Un chorizo ¿Qué van a querer cocinar? Yo no soy carnívoro ¿Eh? No ¿Sabes qué? No Mejor soy Yo soy vegetariano Muchas gracias Yo soy vegetariano Yo Dame Chipotle En salsa verde No Hace falta Tanta carnita ¿Otra cinta? Ah Ya estoy hasta la verga De pelis porno Y si mejor No ponemos el partido De Chivas América Estaría más con madre ¿No? ¿Le pico play? ¿O se pone solo? ¡Play! Vamos a ver la partida ¡Oh! ¡Otra cinta! Hace un momento Estaba cerrada No chingues Ahora me la cierra Ahora me la cierra Papi Ni modo Decídete O está abierta O está cerrada ¡Eh! ¡Dibujaron un pene! ¡Ah! ¡Dos penes! ¡No mames! Así sí Así sí Así sí da gusto ¿Pero de qué trata o qué? Yo solo sigo La actividad paranormal Yo solo soy un Warren A mí no me pregunten cosas ¡Ah! ¡Llave! Agarro la llave ¿Y la llave ¿Para qué verga es? ¿La llave ¿Para qué es entonces? ¿Para la de acá? No A la gente de aquí Le gusta bailar ¿Verdad? Shakey 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 Puro bailador Tienes que calentar Antes de bailar ¿Eh? Te vas a tronar la espalda Puta madre Te dije Ay mijita El quiropático Yo no te lo voy a pagar Muy tiktokers ¡Ah! ¡Tiktokers! ¡Qué asco! Ah ¿Hola? ¡Qué rara forma de dormir A los bebés ¿No? ¡Ah! ¡Los pongo en la caja! ¡Ah! ¡Tengo que ayudar al bebé! ¡Ay! Y la otra Diciendo que lo toqueteé No mames ¿Y el bebé? ¿Bebé? ¿Tú no eres el bebé? ¿Tú eres una bebecita? ¡Una bebesota! ¡Friquitona! ¿Y la otra silla? ¡Ah! ¡La foto de mi abuelito! ¡Está bien! La voy a dejar aquí ¿Qué hago? Es que creció ¡Ah! Es como los dinosaurios Que meten en agua Y se crecen ¡Uf! Ojalá si funcionara Mi pelín ¿No? ¡Uf! Lo meto al agua Y crece Extra No, no Pero Diosito No lo quiso ayudar ¡Ah! Lo Lo pongo ahí ¡Ya le entendí! ¡Ya le entendí! ¡Bebé! ¿Estás tosiendo? ¿Tomaste mucho Gerber ¿O qué verga? ¿Se comió un Gerber De manteca? Noto si el bebé ¿Verdad? Prendieron la tele Otra vez Saltan ¿Pero dónde saltan? Saltan ¿Cómo que saltan? En él Saltar en él ¡Abuelito y abuelita! Cuidado abuelita Nomás si pierde la América Mi abuelito Ya sabe Que se la va ¡Abuelita! ¡No! Hay esa que le da ahí Ya la voy a salvar Tranquila abuelita Tranquila Ya vine a salvarla Le voy a apagar la tele Acabo ni la están viendo Así se duerme mi primito Yo lo duermo si quiere Rurru niño Rurru ya Más afinado Duérmete niño Duérmete ya Mejor Abuelita Ahí está la niña TikToker ¿No? Oye niña Ay la iba a regañar Drake y la puerta Drake y la puerta Drake y la puerta Drake y la ventana ¿Qué? Agua 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 Hola Te invoqué con mi inglés Le gustaste El señor de la noche No puedo abrir aquí Tampoco aquí Eh ¿Para qué prenden la tele Si no la van a ver? ¿Para qué prenden la tele Si van a ver los muebles? No mames No mames Pues O ves el mueble O ves la tele No se pueden ver las dos cosas Hola Hola Está cantando en el closet Porque en el closet Se cierra el sonido Y hace que no Que no Que no le escuche feo Pues Todos cantan aquí ¿O qué? Todos cantan Hacen bailes No mames Parece la familia De los Jackson 5 Abrió en el closet Ah Chinga Esto Ni lo merece Pendejo Me volteé bien rápido Yo no pierdo tiempo Papito Por eso me vengo En 5 segundos Soy un hombre ocupado Yo me asusté Ah Qué pendejo Ah Le pongo play Si es cierto Nomás si me meta Al pinche bosque Otra vez El pelón de brazos Pelón de brazos Cuidado con la morena Pelón Fox Big Black Pussy Es broma Lo de Black ¿Qué pasó? Aquí están todas las cintas Los 15 años De mi prima Partido de la América Ya le estoy entendiendo Ya le estoy entendiendo Yo sé que Yo sé que es tentador Pero llevas 2 años Sin fumar Un solo foco Por favor Deja de verlo así Ya Por favor tío No queremos volverlo A llevar a la Netzo Es por el bien De su familia ¿Ok? Le dije que no se chinga El foco ¿Y ahora qué? Tío Pongo la cinta Esta es la última cinta No No puedo agarrar esto Ah Mi compa Mi compa Mi compa El de 1 Con la inalcanzable De 1 80 ¿Quién lo viera? ¿Quién lo viera? ¿Quién lo viera? ¿Verdad? ¿Hola? ¿Niña? ¿Ya no estás con mi compa? ¿Entonces significa Que lo de nuestros Iba a funcionar? ¿O qué? ¿O qué se hace? ¡Ay! ¡Cucarachas de las que vuelan! Agarra la pinche cosa esta ¿Qué le pasa, padrino? Antes no insultaba Y ahorita Nomás nos manda besos Besos para ti también Princesa Entonces tú eres la que andaba Con mi compa ¿O tú eres otra? ¿Ya no estás con mi compa ¿O sí? Oye Paso a paso No te me avientes tan rápido Tenemos que respetar A mi compa Apenas acaban de terminar ¡Ay! A ti sí te doy un beso en la calva No te preocupes ¿Tú también quieres beso, princesa? ¿Te gusta mucho el negro? ¿O por qué esa vestimenta? También puedo darte Ese color de beso Digo, un beso negro Si te gusta tanto el negro Un beso negro ¿Te parece bien? ¿También le gustan los tapetes negros? ¡Ya lo acabé! ¡Ya lo acabé! Falto mi beso, padrino Que ahora decepcionada Beso a la verga Pero ¡Mumum, beso! ¡Ya lo acabé! ¡Ya lo acabé! ¿Qué verga? ¿Manezaron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya acabé? ¡Ah, sí manejaron! ¡No era broma! Eh, pero yo nomás andaba tomando fotos a patas Mi tío es el que se chingó el foco Y a mí me... A mí manejan ¡Ah, sí! ¡Yo no, yo no! Es una vez que esto me recuerda a la secundaria Cuando mi amigo Esteban dijo un chiste Y yo me reí La profe me sacó a mí ¡Yo no dije nada! ¡Los maldigo a todos! ¡No es justo! ¡Ah! Aquí está la llave Olvídelo Gracias Verga, no funciona ¿Quién no eran güeros? ¿Y por qué él ya se parece a Willy Smith? Lo siento, papá No me leí ni el principito ¿Tú crees que voy a leer eso? Y sí, Juan Estado Vale, verga ¿Por qué Manezaron? Te le mandas un saludito a Camila desde el anexo Gracias, te amo Saludos a Camila desde el anexo ¿Tú eres Camila? ¿Ya lo acabé? Hola, el Erikson No Acabé ¡Acabé! ¡Acabé! ¡Neeee! Drake y la puerta Drake y la ventana ¿Qué? ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Hola! Te invoqué con mi inglés ¡Agua, agua, 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 agua ¡Gracias!